No toques el Play 3 Ya me voy No toques el Play 3 No toques el Play 3 Ok ¿Qué te dije? Se me olvidó La puta que te parió Ya me voy No toques el Wii No toques el Wii ¿Qué putas te dije? Ay cabrón La concha de tu madre Eh, ya me voy No toques el Xbox No toques el puto Xbox Verga Ay no mames, no te pongas así Hijo de tu puta madre Chau, 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 chau. No toques el Play 6